Hola amigos de Traffic Chic, soy Lourdes Nicole y estamos súper emocionados de presentarles a ustedes nuestra nueva sección Sabores Chic. En esta sección vamos a estar disfrutando de los mejores sabores de Puerto Rico y el mundo. En esta ocasión no se pueden perder este recorrido que tuvimos en Chess Restaurant. Disfruten el video y todo lo que probamos aquí en Sabores Chic. ¡Suscríbete! 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 Y en adición de degustar esa sabrosa comida argentina y de probar esos exquisitos vinos, nos sentamos con el propietario de Chess Restaurant, Juan Pablo Alemán, quien nos contó sobre la historia del restaurante y de los ofrecimientos que tienen para todos nosotros. ¿Cómo se encuentran heredas? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tenernos aquí y por deleitarnos con tan exquisito menú. El placer es todo nuestro. Este restaurante está celebrando, ya cumplió sus 40 años. Cuéntenos cómo se han podido mantener en la industria por tanto tiempo. Bueno, nos hemos mantenido gracias a nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes que han sido fieles a la propuesta gastronómica que hemos tenido siempre en Chess. Una consistencia en las carnes, una consistencia en el servicio. Y eso es lo que nos ha mantenido a flote, ¿no? Trabajando siempre duro para nuestros clientes. ¿Comenzó con su padre? Claro, mi papá comenzó este negocio en el año 1976 con mi tío Oscar Martí, que es el arquitecto que diseñó el restaurante. Es un restaurante de comida argentina y ustedes pues son argentinos. Somos el restaurante argentino más conocido en Puerto Rico, de más años en Puerto Rico, obviamente. Ya llevamos 41 años y estamos muy contentos. Cuéntenos un poquito más sobre lo que significa para los que no tengan tanto conocimiento de la comida argentina y la comida que ustedes tienen aquí. Bueno, nosotros, nuestro menú es un menú típico argentino, típico que encontrarías en cualquier ciudad de Buenos Aires, ¿no? En cualquier área de Buenos Aires. Carnes, empezamos con unas espanaditas de queso, unas espanaditas de carne, unos chorizos a la parrida, también probamos una mozzarella frita en salsa de tomate. Que todas estaban deliciosas. Y después pasamos a un churrasco, que es aquí en Puerto Rico el pedazo de carne más famoso que tenemos, ¿no? Y que la gente viene al churrasco a comer churrasco. Y también probamos la milanesa, la napolitana, que es el otro plato que más se vende en el negocio. Y entre las cosas que pudimos probar que nos encantó adicional de la comida, como Juan ya habló, fueron los postres. Y los postres son confesionados por la misma persona hace muchos años. Sí, sí, hace 35 años. Los postres están hechos por la misma repostera, Cristina Olivera, que es también parte, es prima del arquitecto Martín. Y trabaja con nosotros desde hace 35 años confeccionando los postres. Una de las cosas que nos estaba comentando en celebración de estos 40 años es el especial de los... Sí, estamos celebrando, como ya dije, los 40 años. Ya estamos en el 41, pero una de las cosas que hicimos para celebrar estos 40 años es que estamos confeccionando cada mes y medio, dos meses, un menú de 40 años por 40 dólares, que es un menú para dos personas, que siempre va a incluir un aperitivo para compartir, tres platos para escoger dos de ellos, para cada uno, un postre para compartir, y entonces dos copas de vino o dos tragos. Este mes estamos trabajando el vino Cillar de Silos, que es un vino de la Ribera del Duero, o dos copas de Cillar de Silos o dos copas de Titos Vodka. Y es un menú de 40 dólares por 40 años. Una de las cosas que pudimos disfrutar al llegar aquí es el ambiente. Es un ambiente muy divertido, es un ambiente muy relax, donde nosotros podemos, de verdad, pasar un tiempo bien chévere. Y nosotros, las personas jóvenes que normalmente estamos visitando lo que son los restaurantes, un poquito más de comida rápida, o visitando barras donde pueden deleitar y degustar el tapa, aquí también lo pueden hacer. Oh, sí, sí, aquí puedes compartir, pues tenemos muchos aperitivos, las empanaditas, como te dije, tenemos alcapurrias, tenemos, oye, tenemos wifi gratis, que cubre todo el restaurante. También estamos entrando próximamente con una aplicación nueva del restaurante, donde vas a poder hacer las órdenes por la aplicación, reservaciones. Vamos a tener unos rewards que cada vez que vengas te escuchamos la aplicación para que vayas acumulando puntos. Te vamos a dar regalos del negocio, como unos chorizos por la casa, o una copa de vino por la casa. Nos encanta la juventud, así que estamos apoyando todo lo que es la tecnología y ahora salimos con esta aplicación. Nosotros hemos sido testigos de eso, nosotros somos un grupo de jóvenes que vinimos a demostrar aquí, a conocer a Juan y a este legado que ellos y su familia han forjado para todo el mundo, de todas las generaciones. Y de verdad que eso de la aplicación como que está adelantándose a nuestros tiempos. Es una manera fácil donde ustedes van a poder, si nunca han visitado, los exhortamos a que visiten y a través de la aplicación van a poder ver de primera mano los menús, los ofrecimientos y eso de los rewards está excelente. Y les digo que bajen la aplicación, que la semana que viene bajen la aplicación, porque cuando bajen la aplicación también van a tener un regalito de gusto. Así que hay que aprovechar. Así es. Muchas gracias Juan. Gracias por venir. Y amigos, sigan aquí en Grape Chiqui. Espero que hayan podido disfrutar así como nosotros de nuestro recorrido por Chef's Restaurant. Y recuerden que de querer visitar el restaurante pueden encontrarlo en el número 35, calle Caoba, Punta Las Marias, en Puerto Rico. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigan nuestra sección Sabores Chic. Hasta la próxima. Y luego vamos a ver con los próximos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!